¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros de Hora Local y en esta ocasión vamos a platicar de unos relojes muy distintos a todo que se llama la marca The Electricians y que nos permite hacer las pases con esa parte de los relojes a batería, los relojes de cuarzo, pero con un twist muy interesante, muy creativos, muy imaginativos y algo muy diferente. Como hemos dicho siempre aquí en Hora Local, la relojería es para todos. The Electricians, así con Z al final, es una marca suiza que es el bebé de Laurent Ruffenac que fundó el estudio Divine después de haber trabajado muchos años en la industria relojera, principalmente en Maurice Lacroix y en Calvin Klein. Laurent Ruffenac fundó esta empresa para desarrollar marcas, es una empresa de creatividad y este es el segundo bebé de Studio Divine, que es The Electricians. Para empezar, pues vemos que es un concepto bastante redondito, tenemos el estuche que es como una batería, porque la idea de The Electricians es hacer las pases con ese lado de los relojes electrónicos, de los relojes eléctricos, demostrando que no tiene nada de malo que nos guste un reloj de cuarzo, no pasa nada. Pues la verdad es que el concepto detrás de The Electricians es muy sólido, es muy interesante. Tiene aquí una presentación como muy industrial en esta caja de material como cartón craft. Tiene aquí cómo funciona, los diagramas, los detalles de Studio Divine, los detalles de The Electricians, aquí un código QR para escanear si es que no encuentras el manual en el idioma que prefieras y el contenido. Contiene un dispositivo eléctrico, un manual de usuario y tarjeta de garantía. Entonces, ¿de qué se trata The Electricians? Pues abramos esta batería y aquí lo tenemos. Todos los relojes de The Electricians son de acero, pero, por ejemplo, en esta versión que tiene como los cables expuestos, un recuerdo del Buloba Cutron de los años 60 que se veían los transistores y los diodos y todo, que fue el primer reloj electrónico en la historia. Todos los relojes The Electricians llevan un mecanismo Miyota, muy confiable, muy resistente, a cuarzo, hecho en Japón. La marca es 100% suiza, pero los relojes están manufacturados en Hong Kong, lo cual no tiene nada de malo y eso permite tener precios muy accesibles. Entonces, sacamos el reloj y nos encontramos con colores muy vibrantes. La caja, como decía, es de acero, pero está recubierta con un nylon flexible, muy resistente, que también hace un eco a los materiales aislantes. Y vemos también en la manecilla de los segundos, unas rayitas para que se vea más de diagrama eléctrico. Y una cosa interesante con The Electricians es que tienen este pulsador adicional a la corona, que también tiene forma como de tornillo. Este pulsador activa un sistema de iluminación, que aquí lo vamos a poder ver. Es un sistema de iluminación a base de LED y el módulo que tiene el sistema de iluminación fue completamente desarrollado in-house por The Electricians, que es completamente independiente al mecanismo de cuarzo, al mecanismo que activa el reloj, de manera que no utiliza la energía de la batería. Entonces, si usamos la luz, es completamente independiente a la energía de la batería. Lleva dos baterías en el caso de este modelo. La correa es igual de material sintético, con textura como de caucho. Muy industrial, muy vibrante, en colores azul y amarillo, en el acabado de aquí de nylon. Esta es una versión. Luego, tenemos aquí otro. Estos son de la colección Stills, también de The Electricians. Y este reloj, a diferencia de este que tiene los cables a la vista, cables multicolores, que pues se ve como muy técnico el asunto, en este tenemos los conductores de la energía de las baterías suplementarias, que están aquí a los dos lados. En este trae dos. Son baterías de litio de tres volts cada una. Y se ven los conductores perfectamente a la vista. Es un alambre de cobre, pero que es parte de la decoración, es parte del acabado del reloj. Y justamente no esconde el detalle de que es un reloj electrónico. Y al contrario, o sea, juega con ese detalle. También este tiene la caja recubierta de nylon, pero la base es de acero inoxidable. Igual, pulsador aquí a las dos. Aquí podemos ver el brillo del LED. Y en este caso, a las nueve tiene un indicador de pin de batería, que es para las baterías del sistema de iluminación. Y tiene dos baterías. Y aquí tiene un tornillo que se gira para cambiar de una batería a otra. Es como una especie de tanque de reserva para tener siempre el sistema de iluminación en perfectas condiciones. La batería principal, la del mecanismo, tiene una duración de tres años. Entonces, realmente no hay mucho problema. Este trae una correa nato de cuero italiano con acabado como desgastado, como acabado vintage. Y que la verdad se ve muy bien. Se ve muy rudo, muy robusto este reloj. Acá le quitamos el protector. Y tenemos un grabado que habla de The Electricians, resistente al agua, 30 metros. Tampoco es para nadar, pero también no es la idea. Construcción de acero inoxidable. Y la frecuencia de funcionamiento, que es 32,768, como en todos los relojes de cuarzo. La verdad, muy padre, muy novedoso. Aquí tenemos la suerte de que nuestros amigos de The Electricians nos prestaron un ajuar completo de los relojes. Esta versión es como más de vestir. También tiene una sola batería. Todos los The Electricians son de 45.5 milímetros. Son relojes grandes. Tienen aquí igual los dos conductores para la energía de la batería del sistema de iluminación a la vista. Es parte del diseño. O sea, el diseño es una cosa muy lograda. Estos se ven como más técnicos, como mucho más fuerte el diseño, más modernista. Estos son como vintage, con cables de colores. Acá tenemos otra versión. Igual con los cables de colores. La correa grabada, ELZ, The Electricians. Y detalles como muy de circuito eléctrico. Este también, acero inoxidable, acabado de nylon. Y aquí están los steels. Igual, caja de acero inoxidable, pero sin el recubrimiento de nylon. Que la verdad también se ve muy bien. Se le pone una correa más seria. Y se puede usar perfectamente. Vamos a ver cómo se ve puesto. Aquí la cámara. No se siente tan grande el reloj. Se ve bastante bien. Y pues, el tener siempre a la mano una iluminación, tiene su chiste. Muchos detalles, como por ejemplo, en el pulsador tiene el diagrama de un diodo. Que realmente es lo que hace, es encender diodos emisores de luz. O sea, LED. Y pues, todas las conexiones y los cables, aquí trae marcado positivo o negativo. Un diseño muy, muy logrado, muy trabajado. Que de verdad, se ve muy bien hecho. Son de precio muy accesible. Los conductores por acá, por fuera. La batería expuesta, que es la batería únicamente del sistema de iluminación. Igual el grabado del diodo. Acá otro modelo igual. Codificando positivo y negativo con dos tonos, dos colores. Y pues, este es así a grandes rasgos. La gama de los relojes The Electricians. Algo diferente, algo nuevo. Con mucho diseño, mucho diseño suizo. La marca está desarrollada allá. Y pues, una fabricación de gran calidad. Porque no importa si está hecho en Hong Kong, en Japón, en Taiwán o donde sea. Si los estándares de la compañía se rigen por criterios suizos. No hay ningún problema. Entonces, estos relojes están, la verdad, muy divertidos. Están muy, muy padres. A ver este. Se me hace que... Vamos a dejar un rato en la muñeca este. Y aquí está. Correa Tiponato. De muy buenos acabados y, la verdad, un reloj novedoso para todos los días. En todos tenemos cristal mineral endurecido. Resistente a rayaduras con antirreflejante en ambas caras. Y bien, esta fue nuestra reseña breve de los relojes The Electricians. Un concepto muy redondito, un concepto suizo totalmente. Y pues, sin más, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube si no lo han hecho ya. Si les gustó este video, déjenos un like, déjenos un comentario. Todas las dudas las podemos responder por ahí. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como En Facebook nos encuentran como Y por supuesto aquí en nuestro y su canal de YouTube Hora Local. Yo soy Carlos Matamoros y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!